Qué gusto saludarles en esta tarde de miércoles 11 de octubre del año 2023. Vamos a una pequeña mesa de análisis para revisar el tema, sobre todo de quienes están aspirando a ser los defensores de la cuarta transformación de Morena. Es decir, quién va a ser el candidato de Morena a la gubernatura del Estado. Será mujer, será hombre. Ya parece que el propio INE va dando un poco más de color. Tendrá que definirse si se queda aprobada esta propuesta de que sean cinco de las nueve gubernaturas para mujeres y cuatro para hombres. Y ahí creo que hay más claridad. Pero además, qué va a pasar con los que no sean los elegidos. Solamente uno serán los elegidos, será el elegido, perdón, Andrés Laguna. Te saludo con mucho gusto. Y este tema se me vino a la mente como aquellos que luchan millones y millones y ahí van peleando todos contra todos y solamente uno llega a fecundar el óvulo. Así es. Es un buen ejemplo. Mira, Javier, ayer Mario Delgado, publicamos la nota nosotros también ayer muy temprano, pero queremos analizar ahorita qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Mario Delgado, líder nacional de Morena, sorprende, porque todo mundo esperaba que hasta el 31 de octubre... Así estaba la convocatoria. En la convocatoria dice eso, que el 31 de octubre se daba a conocer los nombres de quiénes iban a ir a encuesta definitiva, misma que se realizaría, se supone, en noviembre. Y todos esperaban que la encuesta se llevara a cabo en los primeros siete días. Así es. Pero bueno, el asunto es que ayer él sorprende y da declaraciones importantes y da fechas. A ver, vámonos punto por punto. La primera importante, mañana jueves 12, viene a Morelos un enviado del Comité Nacional, así como irá a los otros ocho estados de la República donde habrá elecciones, y les informa a todos los aspirantes, los van a citar, los van a reunir, no sé en dónde. ¿A los 31? Treinta y tantos, no sé cuántos. ¿O a los cuatro que estuvieron en la lista? A todos. Los van a reunir a todos y les van a decir. ¿Cómo y para qué, Andrés, a todos? Para informarles. Se hizo una encuesta de reconocimiento y van a ir a la encuesta. Yo digo que nada más es estar moviendo el avispero, ¿para qué llevas a 31 cuando nada más lleva a los cuatro que se eligieron en el Consejo? Porque se tienen que cuidar también los tiempos legales, Javier. O sea, si habrá muchos de los que se inscribieron que no tienen ninguna posibilidad, pero conocen la ley. Si les dan un trato diferente, se pueden amparar, pueden recurrir a instancias legales de todo tipo. Pero ya hubo una definición en el Consejo y la decisión del Consejo es parte de la... Pero el marco legal es la convocatoria. Es parte de la convocatoria y la decisión del Consejo, de los cuatro. Se cumplió un paso. Punto. Pero ahorita, ¿por qué tienen que convocar a todos? Yo no tengo ni la lista completa de treinta y tantos. Todos se inscribieron. Todos les tienen que permitir ir a esa reunión y expresarse. Entonces, pero ahí les van a informar, ¿qué creen? El partido ya hizo una encuesta, una compañera de nosotros, Perla García, le tocó la encuesta, fíjate. Una llamada telefónica. Dice que como no iba a su favorito, no contestó por quién, pero sí le entró la llamada telefónica. Entonces, les van a informar, ya se hizo la encuesta de reconocimiento y son estos los resultados. A todos les van a decir. Y el mierda, bueno, ahí van a tratar, me imagino yo, de todos los que brinquen, pues aplacarlos. Y los que se emocionen, decirle tranquilo, porque esa primera es un paso. Y el, pero se van a tomar unas horas, la tarde, noche del jueves, a ver que, cómo van a procesar esto. Y el viernes, dice que el viernes trece, van a publicar. Ya, el nombre de quién va a ser el. De los que van a la encuesta. A la encuesta. De los que van a ver. ¿Qué pueden ser? Ocho. Pueden ser ocho. Dijo que van a ser ocho. Es decir, son los cuatro que ya están, que es Víctor, el Güero Mercado, este, Rabindraná, Salazar Solorio, Margarita González Arabia y Sandra Anaya. Se llama la secretaria de administración. Están seguros. Ya están. Ya. Como en un concurso de belleza, ya están seguros, pasan a la final. Eso ya están esperando conocer de la otra bola, a ver quiénes se van a hacer. A ver, ¿quiénes crees que puedan entrar? O no decimos para no herir susceptibilidades. Pero. Pues yo sí podría decir, Javier, porque más o menos vamos dándole seguimiento al tema. Mira, nosotros tenemos aquí, pero a veces no todo lo que se cuenta cuenta, ni todo lo que cuenta se cuenta. Es decir, no todo lo que pensamos tenemos que decirlo, porque a veces... Bueno, la vez pasada dijimos que había tres, que salieron tres, y que de dos, una iba a entrar, y así fue, ¿no? La vez pasada, así lo comentamos. Ahora, ¿qué podemos decir? Pues que en esa encuesta de reconocimiento van a meter, pero no nada más la encuesta de reconocimiento, hay un tercer factor. Una decisión política, valoración política, dijo Mario Delgado, del partido. Yo creo que la valoración política ya está en el consejo, de los cuatro que salieron. No, no, pero esa es de la Comisión Nacional de Elecciones. Ajá. Va a hacer su valoración política, y va a decir, bueno, en tu encuesta de reconocimiento salieron estos, pero como valoración política... No, 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 nos conviene que sea eso. O por... Tenemos que incorporar a este, porque no lo puedes dejar afuera. Si no quieres mencionar a los otros cuatro, yo te diría, Andrés, ¿qué va a pasar después de la encuesta? Porque se están acelerando los tiempos. Yo te preguntaría antes, ¿qué va a pasar con los que no salgan elegidos? ¿Por qué está acelerando Morena la encuesta, todo el proceso? Porque de acuerdo a la convocatoria sería hasta el 28 de octubre, después vendría por ahí de mediados de noviembre la encuesta y se iba a prolongar como para finales de noviembre la decisión de la persona que va a ser el aspirante. Se está acelerando el tema de haberse inscrito tantos y de los problemas que ha habido en algunos estados de la República en conformidades. ¿Esto es el motivo, este es el motor, lo que está acelerando el proceso en Morena? ¿Se le están quemando las habas o los frijoles a Morena? ¿Sienten pasos de la oposición o por qué esta prisa, tanta prisa de Morena? Pues para evitar yo creo el desgaste en horas más complicadas. Se anticipan para que haya tiempo para sanar la herida. Voy a romper un poquito a veces la prudencia. Yo veo que van a estar en esa lista Juan Ángel Flores, Lucía Mesa, Juan Salgado Brito, Rafa Reyes. Ahí podríamos ir hasta los cuatro, pero no. No, porque esta cuarteta se puede romper. Porque ahí nada más hay una mujer. No, y se puede romper por la valoración política. Y te voy a decir quiénes para mí serían el caballo negro para la valoración política. Yo no creo que sea el caballo negro o la yegua negra, pero tiene que entrar por el tema de la paridad. Porque ahorita mencionaste tres hombres y una sola mujer. Entonces tendrían que entrar dos mujeres. Una es Lucía Mesa y otra mujer, ¿quién podría ser? Y de los hombres, bueno. Y de la yegua negra, no el caballo negro porque es mujer. Pues voy a soltar el nombre. Tania Valentina. No. Ah, caray. Brenda Espinoza. No, yo decía Tania Valentina porque hay que hacer la valoración política, efectivamente. Ahora van a meter en la encuesta, como lo pidió Mario Luis Salgado, líder de Nueva Alianza de Morelos, que será aliado en la coalición Morena, Verde, Nueva Alianza, PT, van a meter, Mario Delgado va a meter en la lista de los encuestados, de los ocho, ya no son los cuatro fantásticos, ya es la Liga de la Justicia, ya está, ya es la Liga de la Justicia. O sea, ¿va a meter a Tania? Yo digo que no, pero es lo que te iba a decir, acabas de tocar un tema bien importante, bien, bien importante, porque yo estaba perdiendo de vista ese factor. Oye, y si siguiéramos la misma línea que fue a nivel nacional para la presidencia de la República, tendría que considerarse a los principales cabezas de los otros partidos, y a lo mejor eso es… Mario Luis Salgado de Nueva Alianza nos dijo que están pidiendo que entre Agustín a la valoración. Y podría ser Tania Valentina, del Partido del Trabajo, que no le veo posibilidades, pero bueno, en esos juegos y recuerdos que hacen los partidos para dejar tranquilos a unos aliados y… Bueno, yo estaba metiendo a Brenda Espinosa, Javier, porque como diputados federales tienen ellos pendientes con el partido. Antes de esto de Brenda Espinosa digo que a lo mejor podrían meterlos porque hay una máxima en política que dicen que no le quites el dulce al niño, el hueso al perro, ni la ilusión al hombre, y entonces ahí podrían entrar. Híjole, imagínate, entonces, de acuerdo con lo que me estás diciendo, de esa cuarteta que yo veía van a quedar dos. Juan Salgado, Juan Ángel, Lucía, Rafa, dos, nada más dos, porque los otros dos son compromisos políticos. Compromisos políticos porque además el verde no tiene candidato. No, el verde ya dijo que no va a proponer a nadie. El verde, lo voy a decir con todas las letras, el verde es aliado de Ulises Bravo, y él dice que el que dio Ulises. Yo por eso veo esa valoración de esos otros cuatro, que pudían ser PT, Nueva Alianza, y otros dos. Y por compromiso político los pueden meter porque, mira, la verdad es que esos partidos en intención de voto no tienen ni el 2%. Es decir, el PT en Morelos es increíble como tantos años, Javier, desde que lo fundó Rigoberto Lorenz y otros petistas. En tantos años, ¿cómo es posible que siga en 2%, Javier? Pues porque solamente ha sido, pues una concesión, ha sido una franquicia para beneficiar a los dueños, ¿no? Igual que, lo decíamos claramente, igual que ha sido el verde. Es para beneficiar a los dueños de esos partidos. Y en esas valoraciones políticas, tendrías que analizar 2% al PT y con eso le vas a dar derecho a entrar cuando hay candidatos. O cuando hay aspirantes que están en la encuesta muy bien posicionados. Ya ahorita ya te empezó a oír, a sonar el oído, a zumbar el oído, porque allá donde está, te está recordando la diputada. Ay, no, qué cama, 10%, nosotros somos Juan Camané. No, no, trae 2% el PT, el verde dice que traía 6, yo decía que más o menos un 4, un 5, pero en las últimas encuestas también está muy mal. La verdad, este sistema de partidos de México a mí no me gusta, mucha basura política, muchos partidos que estarían sobrando. La verdad es que yo creo que un país con 4 o 5 partidos máximo sería más que suficiente. Un país como México, pues si viviéramos una democracia como Estados Unidos, pues está bien 2 y punto. En fin, el asunto es que nos extendimos mucho, el candidato o la candidata se conocerá el 30 de octubre. Y ya para finalizar, de todo este grupo que se hace, Javier, yo solamente me quedo con varias dudas. ¿Cómo se va a cuidar la unidad de Morena tomando en cuenta que la izquierda tradicional, por ejemplo, representada por Mario Rojas, no va a tener oportunidad? ¿Qué dijo Mario Delgado que quienes estén pensando en su proyecto personal no caben en Morena? ¿Y cuándo, que me diga Mario Delgado, cuándo un político ha pensado en su partido, si no primero en su beneficio personal, en su proyecto personal? Todos los que hemos mencionado, que ya están en el consejo elegidos, como los otros cuatro que van a nombrar, y todos los demás que no van a estar, todos van pensando en su conveniencia política, en sus intereses políticos. Y en ese aspecto, Javier, yo no los critico, porque a ver, si tú eres centro delantero, jugador de fútbol, y te toca estar de repente en el equipo más grande de México, pero de repente ya no te alineas, pues te vas a otro equipo. Pero para qué dice eso Mario Delgado, que no eso hicieron los que estaban en el PRI y se fueron a Morena, y los que estaban en el PAN y se fueron a Morena, y los que estaban en el PRD y se fueron a Morena, pues lo mismo va a pasar con Morena cuando se agoten los espacios, Morena, y muchos digan, pues aquí no me siento a gusto, me voy a regresar a mi partido de donde yo venía, buscando privilegios y cargos y que aquí no me dieron. Pero es lógico, Javier, yo la verdad eso nunca lo he criticado, porque los ciudadanos no pueden ser rehenes de los partidos, pueden estar en el partido que quieran y donde les acomode. Es natural lo que tú dices, es lógico. Es su derecho. Es su derecho de brincar de aquí para allá, pero entonces, ¿para qué dice Mario Delgado? A ver, es como Cuauhtémoc, cuando era el 9 de la América, no era el 9 de la América, era el 10, ¿no? Al 10. Bueno, era titular, pues ya no va a ser titular, se fue al Puebla y luego al Veracruz, donde le dieran chance a jugar, digo, para que me entienda la clase política actual de Morelos. No, pues es obvio que muchos de los que acabamos de mencionar, si no tienen espacio acá, pues tendrían que estar pensando en dónde van a jugar. De hecho, algunos se van a ir al Verde, que sigue siendo lo mismo porque es la coalición de Morena, algunos van a ser seducidos en el PRI, algunos van a ser seducidos en Movimiento Ciudadano. Vamos a ver quiénes se atreven a decir, pues yo ya no quiero seguir en este juego y voy a ser candidato a otro partido con posibilidades de ganar. Vamos a ver quién se va a atrever o quién dice, ah, ya no tengo ninguna oportunidad, me quedo aquí en el baile, aunque sea como la novia fea y ha prestado allá en la esquina y que nadie la saque a bailar, ¿no? O te quedas en la porra, en fin. Ya llegamos al final de este programa especial de análisis, la mesa de semana de punto por punto. El sábado tenemos muchísimo más y ya tendremos nombres con más certeza que comentar. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por su atención.